Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto, en la fuesta. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una puerta, nadie me importaba nada. ¡Se lo sabe! Me importas tú, tú sí escribes, tú y conmigo. Para ti soy libro abierto, escriben y te necesito. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una rueda, nadie me importaba nada. Me importas tú, tú sí escribes, tú y conmigo. Para ti soy libro abierto, escriben y te necesito. Para ti soy libro abierto, escriben y te necesito. No dejaron ni una rueda, nadie me importaba nada. No dejaron ni una rueda, nadie me importaba nada. No dejaron ni una rueda, nadie me importaba nada. Estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, querido, lindo y querido, yo sí muero de él. Que baile para acá, que baile para acá. Que me cierre en la sierra, que me pierda una bella, y que me cura esta tierra, que es cura de hombres sabates. Santa mía, al despertar la mañana, quiero cantar su alegría. A mi tierra, a mi tierra. México lindo, querido, si muero de él, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que sigo lindo y querido, si muero de él. Señoras y señores, la verdad estamos muy complacidos de haberlos acompañado, de verdad. Agradecemos de antemano la invitación. ¡Otra! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!